Hola, queridos estudiantes, quiero mostrarles el objetivo general o el objetivo principal de esta clase. El objetivo general o el objetivo principal, ya que hablamos del objetivo principal. Dice, desarrollar guía 7, explicando detalladamente los ejercicios y enfatizando la adquisición del lenguaje extranjero. Recuerden que hablamos de un objetivo general. Ahora voy a mostrarles el guía número 7. Ok, tenemos este guía. Objectives. Identify vocabulary of healthy habits. Identify and recognize some modal verbs. Ya, esos son los objetivos principales de la guía. Uno, identificar algún vocabulario de hábito saludable, ya que apareció también en la guía anterior. Identify and recognize some modal verbs. Ya van a aparecer acá dentro de la guía lo que son algunos verbos modales. Ya, muy en breve. Aparece ahí una imagen, ¿no es cierto?, que hace hábitos y muestra distintos objetos relacionados a los hábitos saludables. Ya, healthy habits, hablamos de hábitos saludables. The first activity. Number one, read the article and choose the correct title to the text. Ya, dice a leer el artículo y vamos a escoger el mejor título para el texto. Ya, la voy a leer una vez. Obesity in Latin America is an increasing problem. More and more children and teens are becoming overweight or obese. There are many possible causes for this problem. These include an increase in urban living, dietary changes towards unhealthy U.S. style snacks, and a more sedentary lifestyle that involve watching TV and playing video games. In Mexico, Congress passes legalization in 2010 in order to decrease the almond or junk food school sets to children. The specialist also suggests that school should provide students with least 30 minutes of exercise per day. Ya, hablamos a modo general del texto relacionado a lo que es la obesidad, ya, de los niños y adolescentes. Ya, cuáles han sido quizás los problemas de esto. Nombra ahí a México. Ya, algo sucedió en particular. Ya, entonces para que puedan leerlo nuevamente ustedes. Ya, y puedan ver más o menos qué es lo que está tratando este texto. For the next one, the item number two says the following. Write true or false according to the statements. Ya, el item número dos. Entonces, vamos a escribir verdadero o falso dependiendo de los denunciados que aparecen ahí, de la A a la E. El texto de enunciado, que obviamente tienen que tener y tienen relación con el texto de arriba. Ya, para ir analizando ya un poco el texto más en profundidad. Letter A. One reason for obesity in children is the almond of junk food they eat. B. Another reason is living in cities. C. Watching TV and playing video games are example of an inactive lifestyle. B. The Mexican government want to increase the sale of junk food in school. E. The article suggests that a student should do more exercise at school. Yeah. For instance, you have to analyze this sentence and you have to say that it's true or it's false. Yeah. Según todo el pronunciado de la A a la E, vamos a analizarlo según lo que dice el texto de arriba. Y indicar en el caso si es verdadero o falso. Ok. Item number three, answer the following questions. Ok. This is a general question according to the topic of the text. Ya. Vamos a responder la siguiente pregunta. Y estas tres preguntas son relacionadas al tema del texto que vendría siendo la obesidad. Ya. What is obesity? Is obesity a problem in Chile among teenagers? And the last question. What can teenagers do to avoid the risk of obesity? Ya. Que abarcan especialmente los adolescentes. Ya. Y que tipo, que podemos hacer con los adolescentes. Ya. Ya que estamos en un Chile se considera también uno de los, de los países con mayor obesidad. Ya. Esto a lo mejor han debido han de comer mucho pan quizás. Tenemos nuestro pan en casi en todas las comidas del día. En el desayuno. Mucha gente también come en el almuerzo. En la once vuelve a comer pan y toda esta masa. Más aún si no hacemos ejercicio. Ya. Eh. Se va a transformar en masa. Entonces. ¿Habrá algún problema relacionado con todo esto? Eh. Vamos al cuarto idem. Read the sentences and express if it's A, advice or P, possibility. Discuss your answer with your family. Ya. Vamos a leer las oraciones. Vamos a expresar si están indicando lo que es advice. Están indicando lo que es un consejo. Ya. O P, possibility. Una posibilidad. Un consejo o una posibilidad. Ya. Dice. Discute tu respuesta con tu familia. Ya. Si consideran de que. Eh. Bueno. Dependiendo de lo que nos dicen ahí las oraciones. Algunos pueden pensar de que puede ser un consejo o el otro una posibilidad. Ya. Hey. I think. I think everybody should eat healthy food. Pero que todo el mundo debería comer comida saludable. Es un consejo o esa posibilidad. Es una posibilidad. B. 60% de los adolescentes dicen que ellos podrían vivir sin estar comiendo comida rápida. Es un consejo o una posibilidad. Ya. Eso por eso tenemos que analizarlo bien. C. You shouldn't eat junk food regularly. Uno debería comer comida chatarra regularmente. D. You can cook many healthy snacks that are also delicious. que puedes cocinar muy saludable. Y son totalmente deliciosos. Civility o advice. You can write the complete word or only the first letter of the word. Ya. Pueden anotar ahí advice la palabra completa o solamente la letra A en el caso si quieren colocar la primera letra de la palabra. Ya. Advice or possibility. Que a la vez vayan pensando sobre lo que indica dentro de los mismos enunciados. Ya. Si creen que está bien. Que está mal. Ya. Que también haya esa discusión en cada vez que hagamos algún ejercicio. Important. Ya. Aparece una flecha que indica un cuadrado grammar focus. Ya. Algo que va a indicar algo de la gramática. Aparece en la primera dice should. Shouldn't. Que shouldn't es lo mismo decir should not. Ya. Que esto significa debería o no debería. Ya. Should. Debería. Shouldn't. No debería. Ya. Y aparece entre paréntesis una cosita que dice advice. Que es lo mismo del ejercicio de arriba. Advice ¿no es cierto? Que lo vamos a ocupar entonces para consejo. Ya. El should o shouldn't lo vamos a ocupar para consejos. Por ejemplo. Si estamos enfermos. Yo le quiero dar algún consejo a alguien porque para que se sienta mejor. Yo le puedo decir. Eh. You should go to the doctor. Ya. Tú deberías ir al doctor. Como un consejo. Ahora. Si ya lo veo que está definitivamente mal. A lo mejor no me voy a ocupar ese debería como un consejo. Ya. Si no. A lo mejor. You must go to the doctor. Tú debes ir como una aplicación. Ya. Ya. Pero en este caso no estamos viendo el must. Ya. Sino el should y el shouldn't. Debería o no debería. Ya. Ahora recuerden que shouldn't aparece n con it a t como lo indica en este lado. Ya. Que es lo mismo que decir should not. Ya. Significa debería. Should. Y shouldn't con el not incluido. ¿No es cierto? No debería. Ahora. Tenemos palabras que a lo mejor a simple y así conocemos. ¿No es cierto? El can. De poder. Can't. Could. Couldn't. O could not. Ya en este caso. Estamos viendo el can. Como podría. Perdón. El can. Como puedo. El can't. Como no puedo. Could. Podría. ¿No es cierto? Y. Couldn't. Como aparece acá. Couldn't. O lo mismo de decir could not. Como no podría. Ahora. ¿Qué nos está indicando este? Can. Can't. Couldn't. Could. Couldn't. Nos están indicando la. Que algo que sea posible. Ya. Una posibilidad. Ya. Vamos a revisar. Más abajo. Dice. Draw a poster. Related to healthy life. And write an advice. Using should or shouldn't. Ya. La idea que acá vamos dentro del cuadrado que aparece aquí. Vamos a hacer como un mini poster. Que nos va. Eh. Que tiene que estar relacionado a lo que es. Healthy life. Ya. A la vida saludable. Por ende. Tenemos que pensar algo que. Como. Idealmente los posters. Son. Algo que a simple vista. Es llamativo. Y tiene un mensaje. Ya. Y este mensaje. Va a ser. En este caso. An advice. Ya. Tiene que decir. Un consejo. Por ejemplo. Se lo escriben acá abajo. Puedo anotar acá. Así. Bien llamativo. Con colores. Ocupen lápices de colores. Que quede bien bonito. Por ejemplo. No. No tiene que hacer el mismo. No. You should eat. Healthy food. Help your healthy. Ya. Deberías. Comer. Bien grande. Tú. Deberías. Comer. Comida saludable. Porque. Ayuda. A tu salud. Ya. Y a lo mejor. Puedo dibujar. Ser. Duras. Y todo lo demás. Bien llamativo. Como. Un poster. Bien bonito. Ya. Finalmente. Ocupar el should. Ya que un consejo. Debería. Y el shouldn't. En el caso. Si también lo podemos ocupar de manera negativa. No debería. Por ejemplo. You shouldn't. Eat. Junk food. Regularly. Por ejemplo. Tú no deberías comer comida chatarra regularmente. Ya. O siempre. O sea. Ahí dependiendo cada uno. Con. Eh. Podemos ocupar cualquiera de los dos. Ya. Entonces. El should. O el shouldn't. Creando. Una imagen. Con. Como un poster. Y finalmente. According to your poster. Answer the following questions. Ya. Dependiendo de tu poster. Responde a la siguiente pregunta. A. Do you eat healthy food? What kind of dishes? Ya. Tú comes. Conea. Saludable. Qué tipo de platos. Ya. Ahí. Cada uno sabe. Qué es. Lo saludable. Dentro de lo que pueda comer. Hay gente acá. A lo mejor. No come nada saludable. Ya. Como por otro lado. A lo mejor. Dentro de todas sus comidas. Siempre lleva algo. Que tiene que ser. Saludable. B. How often. Do you eat junk food? How often. Do you eat junk food? Ya. Qué tan a menudo. Tú comes. Comida chatarra. Junk food. Comida chatarra. ¿No cierto? Lo vimos en la guía anterior. See. What is your favorite fruit or vegetable? And why? Ya. ¿Cuál es tu fruta o vegetal favorito? Y por qué. Todos tenemos algún vegetal. Quizás. O una fruta más dulce que otra. Que le puede gustar. Etcé. Ya. Y por qué. ¿Cuál es tu comida favorita? Tu comida chatarra favorita. Por qué. For me. The best junk food. Is hamburgers with french fries. It's the best. For me. Ya. Andriciasa con tapas fritas. En la marrita creo yo. y como son los menús del colegio son saludables ya hay que dar a cada uno lo cierto como lo es lo que vamos a responder ya eso es todo si tiene alguna duda nuevamente siempre viene mi correo así que nos vemos ok see you